La verdad que todos los que estamos atrás del cuadro titular ahorita, una buena oportunidad para mostrarnos y para darle al profe las herramientas de que estamos. La verdad que no estamos 100% felices, pero estamos con muchas ganas de hacer cosas importantes y trabajando aquí estamos para el día a día. Venimos para encararla de la mejor manera, igual desde que tuvimos ahora el juego contra Morelia regresamos con muchas ganas para poder revertir esto lo más pronto posible. La verdad que desde el primer día que yo vine acá la tomé como una parte importante de mi carrera porque es eso, como tú dices, una oportunidad muy grande y bueno, a venir a hacer las cosas bien. Primeramente lo anímico, la verdad que esto pega mucho, entonces yo creo que nos vendría bien empezar por mañana a ganar y de ahí empezar a emprender el vuelo alto.